Siento por dentro que hay un lugar Solo un momento que no es igual A donde iremos nadie sabrá Solo sabemos que estamos acá No le hagas caso al tiempo, puedes esperar No le hagas caso al tiempo, puedes esperar No le hagas caso al tiempo, puedes esperar Siento que todo comienza de nuevo Las horas se van, voy a imaginar No sé dónde estar, no puedo encajar Estoy en ningún lugar Y no me digas nada, ya no sé qué pensar En silencio me conecto y reflejo lo que hay en mí en tus ojos Yo me veo y te veo que te vas a otro lugar Todo pasará, estemos en calma Siento que todo comienza de nuevo Las horas se van, voy a imaginar No sé dónde estar, no sé dónde estar No puedo encajar Estoy en ningún lugar Y no me digas nada, ya no sé qué pensar Detrás de todas esas pantallas Detrás de todas esas miradas Detrás de todo lo que ocultamos Hay algo bueno en vos No pierdas el tiempo No pierdas más el tiempo No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo Siento que todo comienza de nuevo Las horas se van, voy a imaginar No sé dónde estar, no puedo encajar Estoy en ningún lugar Y no me digas nada, ya no sé qué pensar El futuro es incierto Y el más allá fue Ya no sé qué pensar Ya no sé qué pensar Altyazı M.K. Gracias por ver el video.